Con la meta de catapultar a los talentos latinos en las artes marciales mixtas, se lanzó un proyecto con decenas de peleas profesionales en Los Ángeles, denominado Combate Américas. El programa arrancó desde hace una semana en el ex LA Exchange y recientemente presentó una cartelera con 11 peleas. Combate Américas es la primera franquicia deportiva hispano-estadounidense de artes marciales mixtas donde predominan peleadores nacidos en Latinoamérica o con estas raíces. Este proyecto se está convirtiendo con gran éxito y de manera rápida en un escaparate multicultural en este país. Con información de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.